Bueno, pues en esta ocasión lo que estoy haciendo es el anuario de noticias y la sección que estoy haciendo en este momento es lo que serían los obituarios de las personas que murieron en este año bueno, no son obituarios ni son esquelas, son simplemente como unos recuerdos para saber quiénes fueron los que se nos fueron este año lo que trato de dar a entender es como si fuera un cuarto entonces este es el primero, esta es la entrada y ahí tenemos entonces de aquí nos vamos hacia la imagen como si estuviera enfocada y todas son como si fueran cuadros es un viaje que hacemos dentro de un cuarto y utilicé ahí unas texturas medio victorianas y unos cuadros medios vintage se trata de jugar con las profundidades como si estuvieran flotando y pues no sé qué les parece comentenme qué cambios le harían ustedes ya saben que siempre les estoy pidiendo que me ayuden a mejorar algo estas cosas que hago así que adelante